Música Hola hola chicas, bienvenidas a este su canal Moños y Flores Gaby Miren el trabajo que vamos a realizar el día de hoy Vamos a hacer estos parecitos super coquetos Para las princesas de la casa Y bueno vamos a empezar con este tutorial Super fácil de hacer Con muy poquitos materiales Y super bonito Y lo que vamos a estar utilizando Sería lo siguiente Vamos a estar utilizando Listón 2.5 cm Popotillo, falla o gross grind Tres tiritas de 10 cm De diferentes colores Ustedes hagan sus combinaciones Una pinza de 5.5 cm Vamos a estar ocupando también Listón falla o popotillo De 1 cm Para forrar nuestro brochecito Y bueno aquí estos pedacitos que tengo a un lado Es la mitad de estas tiritas Lo estoy utilizando así chicas Porque no tengo para ponerle el centrito Del color de mi listón Entonces corte a la mitad Entonces corte a la mitad el listón de 2.5 cm Para hacer esas tiritas Ahorita les voy a explicar más detalladamente Y bueno el listón lila si lo tengo Para forrar mi brochecito Siempre busquen un listón Que le quede al trabajo que van a estar realizando Y bueno vamos a hacer lo siguiente Para hacer nuestros mini moñitos Para nuestro trabajo Recuerden que siempre van selladitas Todas las puntas de todos los listones Que vayamos a trabajar Los vamos a doblar a la mitad Y vamos a marcar Para que se nos quede ahí una línea Y tengamos de referencia la mitad del listón Con los 3 colores del listón De 10 cm Vamos a hacer lo mismo Vamos a pasar por las orillas el calor Y también por la parte de en medio Para que nos quede marcadito Donde es la mitad de nuestro listón Y bueno ya tengo ahí mis 3 tiritas Marcadas a la mitad De 10 cm Ahora lo que vamos a necesitar Que no les dije chicas Es silicón líquido ¿Por qué líquido? Tengo este el de parisina Pueden utilizar el que ustedes gusten Porque este no se hace Una capita como gruesecita Sino que queda muy suavecito Al pegar nuestro listón Entonces podemos pasar hilo y aguja Sin que se nos esté atorando Entonces vamos a poner Ahí silicón Y vamos a pegar Nuestros pedacitos de listón Un poquito de silicón Por la orillita Un poquitito Y juntamos Y ahí tenemos ya Nuestro circulito Para nuestros moñitos Ahí queda Fíjense Un poquitito Encima del otro Pero que quede Bien pegadito Volvemos a poner Y volvemos a encimar Un poquito Para cuando pasemos Nuestro hilo y aguja Podamos Agarrar Todos los listones Entonces ahí estoy pegando Nuestro tercer color Sale chicas Y bueno ya los tenemos ahí Y bueno ya los tenemos ahí Los voy a dejar ahí Que seque un poquito El silicón Y mientras vamos a ir forrando Lo que es nuestro broche De cinco centímetros Con nuestro listoncito De un centímetro De falla Popotillo O gross grind Como ustedes lo localicen En el país Donde ustedes viven Y bueno vamos a poner Un poquito de Silicón caliente Y vamos a forrar Pongan suficiente silicón Y que cubra Lo que es Todo el brochecito Para que no se nos suelte El listoncito Ahí quedó Luego me gusta poner Una gotita Por abajo Y otra gotita Para que baje Por ahí el listoncito Ya que está listo Ahora corto Dejando un espacio Pequeño Sellamos Siempre todos los listones Que hagamos cortes Sellar con el encendedor Ponemos silicón Y pegamos Y nos queda ya Forradito Nuestro brochecito Ahí lo tenemos ya Bien forradito Bien bonito Para pegar Nuestros moñitos Y ya que tenemos Nuestro brochecito Listo Ahora si vamos a trabajar En hacer nuestros moñitos Y vamos a ocupar Nuestro hilo Y nuestra aguja Y chequen muy bien Como voy a hacer Mis moñitos Está muy fácil Chicas Vamos a hacerlo Tres veces Para que ustedes vean Vamos a utilizar De referencia Las marcaciones Que tenemos Aquí donde pegamos Y donde sellamos Con el encendedor Fíjense Vamos a agarrar Esta puntita Nos va a servir De referencia Ahí está Marcadito Ahí tenemos Bien marcadito Con el encendedor Entonces Abajo también De donde pegamos Nos quedan Las dos rayitas Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Es juntar Esta puntita Con la de atrás De esta manera Así que se unan Ahí Y ya nada más Vamos a doblar De esta manera Es nada más Ahí encontrarlas Y doblar Esta punta Y la de abajo Las juntamos De esta manera Y ya nada más Unimos Abrimos El listón Así Miren Y ya nos queda Ahí Un piquito Hacia arriba Y otro Hacia abajo Y aquí vamos a dar Cuatro puntaditas En la pura rayita Una Dos Tres Y cuatro Esto para qué Para que se hagan Dos doblecitos Miren chicas Al jalar Se va a hacer Dos doblecitos Ahí Entonces saco Mi hilo Y mi aguja Y doy unas dos vueltitas O las que ustedes gusten Y ya nada más Este Remachamos aquí Con la aguja Y ya nos queda Nuestro primer Moñito Ahí nos queda Acomodamos Y jalamos Y ahí nos queda Miren Nuestro primer Moñito Solamente le falta Que le pongamos El centrito Yo siempre Quemo un poquito La puntita Y ahí nos queda Y ahí nos quedó Ya tenemos el primero Y lo mismo vamos a hacer Con los otros Yo si quise hacerlo Uno por uno Para que ustedes vean Como hago el doblez Que ahí es donde Se me dificultaba A mí un poquito más Al hacer este moñito Así que vamos a hacerlo Nuevamente Ahora con los otros colores Recuerden La línea de abajo Y la línea de enfrente Vamos a juntarla De esta manera Línea con línea Ya que lo tenemos Bien acomodadito Vamos a pasar Nuestro hilo Y nuestra aguja Por la marcación Que tenemos ahí Y recuerden que son Cuatro Juntaditas Para que se nos hagan Dos doblecitos Ya nada más Juntamos O fruncimos Y miren Nos queda así Ya jalamos Nuestro hilo Y nuestra aguja Y damos las vueltitas Que nosotros queramos Y remachamos Para que nos quede Bien apretadito A mí siempre En todos los moñitos Me gusta apretar bien Para darle cinturita Al moñito Esos se ven Bien coquetos Bueno Me gustaron mucho Y pueden Decorarlos Como ustedes Más gusten Y bueno Aquí ya tenemos Nuestro moñito Moradito Que es mi color Favorito El morado Me encanta Yo si tuviera Todo moradito Sería feliz Y miren Que bonito quedó Y bueno Ahora vamos a seguirle Con el último Recuerden Las líneas Siempre Con nuestras líneas Juntas Y doblamos De esta manera Para que nos queden Así los piquitos Voy a hacerlo nuevamente Para que vean La línea de enfrente La de atrás Juntamos las dos puntitas Y nada más Abrazamos De esta manera Ahí está listo Y ahora vamos a pasarle Nuestro hilo Y nuestra aguja Para agarrar Nuestra piecita Cuatro puntaditas Una Dos Tres A ver Vuelvo a empezar Una Dos Tres Y cuatro Fruncimos Y apretamos Y ya nos queda listo Nuestro tercer moñito Están súper fáciles De hacer Chicas Se ven súper bonitos Súper coquetos Verán que se les van A vender Muy bien Verán que Para las niñas Que ya en este Regreso a clases Pueden hacerlo En combinaciones De los colores Del uniforme Ponerle los moñitos A la combinación Del uniforme Y bueno Aquí ya tengo Estos en colores Pasteles Muy bonitos Y ahora Lo que vamos a hacer Es ponerle El centrito A cada uno De nuestros Moñitos Como yo no tenía Todos los colores Corté un pedacito De mi listón De 2.5 Y lo corté A la mitad De esta manera Sellé Y lo que hice Fue venir Y poner un poquito De Silicón caliente Y doblar De esta manera Y voy a pegar Por donde No tiene borde Por donde No corté Chicas De esta manera Miren Ahí está Para mi moñito Y eso mismo Voy a hacer Con los Pedacitos Que tengo Aquí a un lado Que son Recortes De la mitad Ustedes Chequen Lo largo Que quieran Cortarlo Aquí Yo desperdicio Un poquito De listón Pero Quise hacerlo Larguitos Y bueno Miren Que bonito Se ve Vamos a sellar La puntita De todos Los listoncitos Bien selladitos Recuerden Que corté A la mitad Por eso Estoy Sellándolos Y ya puse Yo Mis otras Mitades En el primer Parecito Aquí ponemos Pegamento Silicón caliente Y doblamos Ahí estamos Doblando Y ahora Voy a pegar Miren Como se mira Que en la parte De arriba No es Donde hice El corte Es donde Está sellado El listón Entonces Vamos a hacer Lo mismo Con los demás Listoncitos ¿Sale? Esto es Para el caso De que ustedes No tengan Listón De un centímetro Para ponerle Al centro Del moñito Aunque Me quedan De menos De un centímetro Chicas Porque se supone Que corte El de 2.3 Centímetros A la mitad Lo sellé Y estoy Ahorita Doblando A la mitad Ahí están Ya mis tres Piezas Y ahora Solamente Vamos a pegar Al moñito Ponemos Lo que es Silicón caliente Y lo abrazamos Con nuestro Centrito Acomoden Bien Que se vea Bonito Que no se mire Muy apretado Cortamos La parte De atrás Sellamos Ponemos Un poquito De silicón Y acomodamos Y así Nos queda Nuestro Primer Moñito Súper Bonito Súper Coqueto Inclusive Así Lo pueden Poner Una Pincita Chiquita De 2.5 O 3 Centímetros Y se mira Muy bonito Para las Pequeñitas Y bueno Vamos a Seguir Haciendo Lo mismo Rápidamente Con Los Otros Moñitos Y bueno Chicas Ya tenemos Listos Nuestros Moñitos Ya tenemos Nuestro Brochecito Ya Forradito Ahora Lo que Vamos A hacer Es Pegarlos Yo Lo pongo De esta Manera No lo Pongo Derechito Lo pongo En Diagonal Que me De De La Puntita De La Esquina De Mi Brochecito Pero Pegadito Bien En El Centro De Mi Broche En Diagonal Que no Se Mire Mucho Que sale Del Piquito Del Brochecito Y bueno Agarro Y pego Así Ladeadito A Vayan Acomodando Ustedes Como Ustedes Crean Que se Mira Bonito Pero En La Pura Esquinita Miren El Espacio Que Deje En Esquinita Sale Ahí Quedo Ya Pegado Mi Primer Moñito Ahora Vamos A Silicón Al Segundo Siempre Tiene Que Ir Pegado En Lo Que Es Mi Pincita Para Que Quede Bien Sujetado El Moñito Miren Ahí Puse El Segundo Están Están Ladeaditos No Quedan Parejitos Derechos No Ladeaditos Miren Como Los Estoy Poniendo Y Ahora Vamos A Ponerle Al Último Ahí Vamos A Pegarlo Siempre En La Pincita Traten De De Acomodar Que Se Vea Bonito Fíjense Que Estoy Acomodando Yo Uno Encima De Otro Y Así Queda Ustedes Pueden Ponerle Perlitas Pueden Ponerle Brillitos Lo Que Ustedes Gusten Para Decorarlo Y La Verdad Que Luce Mucho Muy Bonito Y Bueno Ya Tenemos Aquí Listo Nuestro Parecito Miren Que Coquetos Y Que Bonitos Se Miran A Mi Me Gustaron Mucho Hagan Las Combinaciones Que Más Les Gusten Chicas Pueden Ponerle Perlitas Como Yo Aquí Pueden Ponerle Brillitos Como Le Puse Yo Acá Eso Y Eso A Su Imaginación Y El Toque Personal De Cada Una Nos Vemos En Un Próximo Video